Todo lo que pasa en Twitter, está aquí en YouTube, por la red periodista, no te lo pierdas. De lo último que circula en Twitter es la posibilidad de que Paolo Gold y Dario Benedetto, se unan al equipo de Boca Juniors, quien encantadamente cedería a Carlos Tevez, a cambio de estos dos jugadores en plumados y una suma adicional de dinero, considerando que Gold ya tiene sustituto y Tevez supliría a Benedetto, ya no falta mucho para que salga humo blanco del nido de Coapa, y se puedan conocer. Los refuerzos del centenario americanista que guarda todo en profundo secreto, para dar a conocer quiénes son los jugadores que entran en el plan americanista, esto fue Notitwit por la red periodismo. Soy Laura Samudio informando lo que se dice en las redes sociales.